A pesar de que Polo Morín, y Lambda García, han tratado de llevar su noviazgo lo más alejado posible de los reflectores, muchos han tratado de dañarlos, la realidad es que el amor es amor y el final de cuentas, han salido triunfantes. Recientemente se corrió el rumor que el actor Lambda García, había terminado su relación con Polo Morín, pero la realidad es otra porque se les ve más enamorados que nunca. Fue a través de sus respectivos, Instagram Stories, donde la pareja dio a conocer que siguen más juntos que nunca, pese a las habladurías de ciertas personas. A finales de agosto, te contamos que los rumores sobre una posible separación amorosa entre los actores Polo Morín, y Lambda García había llegado a su fin, luego de que ninguno de los dos compartiera imágenes juntos. Ahora, para callar todas esas voces, la pareja decidió compartir una historia por medio de redes sociales. En el material se les ve juntos divirtiéndose mientras Lambda conduce, en tanto Polo le reclama a Lambda respetar su privacidad, frase que muchos tomaron como indirecta, para todas esas personas que inventan rumores sobre ellos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!